Lamentablemente un niño de 5 años quedó gravemente herido por estos graves vientos huracanados. Resulta que la pared de su domicilio se vino encima de él. Mal herido, así fue rescatado este niño de 5 años, tras quedar debajo de la pared de su vivienda, que se derrumbó como consecuencia de los fuertes vientos huracanados en la urbanización Copacabana, en la Ciudad del Alto. La pequeña víctima estuvo atrapada entre los ladrillos y el cemento por más de 8 minutos, ya que la confusión de la gente y de sus familiares no permitieron su rescate oportuno.